Descubre cómo es un centro comercial de Colombia versus uno de Cuba. Colombia se los voy a mostrar yo y Cuba se los va a mostrar Matrioska. Para hacer este video me fue un centro comercial sencillo que está casi en el medio de la ciudad de Barranquilla. Su nombre es único y tiene la particularidad de que casi todo lo que venden está en oferta porque es tipo outlet, como en algunos centros comerciales de Estados Unidos. En la mayoría de los centros comerciales de Colombia hay supermercados, tiendas de ropa de grandes marcas, zapatos, heladerías, gimnasios, cines, juegos para niños y hasta carros y motos que puedes comprar si así lo quieres. Creo que es muy similar a los centros comerciales de cualquier país desarrollado o en vías de desarrollo. Algo que me gustó es que es pet friendly lo que quiere decir que puedes llevar a tu mascota. Eso es algo que me gusta mucho de los centros comerciales en Colombia. Ahora vámonos con Matrioska para conocer cómo es un centro comercial de Cuba. Centro comercial en la ciudad de Santa Clara, Cuba. Aquí solo pueden comprar a aquellas personas que cuentan con familiares y amigos en el extranjero, que los ayudan económicamente, porque los cubanos que no cuentan con esta ayuda y viven de sus salarios, se les hace imposible pagar estos precios tan elevados. Los precios se ponen ya directamente en dólares para realizar el pago a través de tarjetas magnéticas. No se permite el pago en efectivo. El salario de cada trabajador es en peso cubano. A nadie le pagan en dólares y aún así tenemos que ver estas cosas. No solo en este centro comercial, son todos los demás, al igual que las tiendas, con mercancía que nadie compra. Aquí pueden estar meses o años en exposición. No todos son iguales. En La Habana se encuentra el centro comercial Carlos III. Y en Varadero también hay otros. Y son más grandes, pero tampoco se comparan a los que hay en otros países. Guarda este video, compártelo con alguien que no conozca los centros comerciales de Cuba y deja tu opinión en los comentarios.